Música Tras ser recluida de emergencia bajo una afección cerebrovascular, Susana Duin fue intervenida quirúrgicamente la noche de ayer en una reconocida clínica en la isla de Margarita. María Alejandra Hernández, nieta de la exreina de belleza, nos revela los detalles. En estos momentos se encuentra en estado crítico, en terapia intensiva, por eso quisiera agradecerles todas sus oraciones, todas las muestras de cariño que han tenido para con ella y con mi familia y quiero aprovechar la oportunidad de solicitar los siguientes medicamentos. Necesitamos norepirefrina o levofet en ampollas, vasopresina también en ampollas y ciclocaprón en ampollas. Familiares y amigos claman oraciones al cielo para la pronta recuperación de la primera Miss Mundo venezolana. Pero es la 19 años, Susana Duin, Miss Venezuela. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, 30 Minuto. Música 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 Música